Bueno, ya estamos aquí con Mayra Enríquez Van der Kamp. Siempre un gusto platicar con Mayra, mujer política, inteligente, y bueno, diputada federal por el momento, que eso es lo más accidental de todo. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí. ¿Cómo? Gracias a ti por venir. ¿Cómo empezó el año, Mayra? Pues... Ay, cómo... Te sorprendió el 2017. Esperabas lo que iba a pasar. Después de que discutieron en el Congreso las leyes de ingresos, el IEPS, y que se veía venir lo de las gasolinas. Bueno, yo creo que nos sorprendió a todos, pero creo que particularmente a los que estuvimos en la toma de decisiones nos ha dolido mucho el resultado de esas decisiones porque creo que se basaron en información que no fue correcta por parte del gobierno federal. ¿Cómo los convencieron? Cuando se habló de que se tenía que adelantar ya y liberalizar los precios, nos dijeron que ya había empresas interesadas en hacer ya la venta de gasolina aquí en México, que ya estaban listas, que había la infraestructura, que estábamos en el camino correcto para ya avanzar lo antes posible y que pudiéramos tener una mejor competencia que iba a significar, y así lo anunció el propio presidente de la República, precios más bajos. Incluso modificamos una ley, la Ley para la Prevención del Robo de Hidrocarburos, que era uno de los requisitos que las empresas extranjeras estaban queriendo establecer, obviamente para garantizar que si ellas iban a invertir, pues no iban a tener actos delictivos tan graves como los que estamos viviendo sobre Pemex. Se hicieron las modificaciones, se atendió, se acordó con el propio Pemex de que además se iba a tomar todas las medidas para evitar todo este robo de hidrocarburo, toda esta corrupción, todo este desvío que se tiene, y bueno, finalmente hasta allí nos habíamos quedado. O sea, ¿crees que hubo dolo, desconocimiento, ineptitud del gobierno federal? Yo sí creo que fue un franco engaño. Para mí sí fue un franco engaño de las condiciones en que estaba el país. Ahora que nos enteramos que este proceso de liberalización va a ser en partes, que comienza con la frontera, porque si les falla algo, pues le pueden comprar a Estados Unidos más rápidamente. Yo creo que eso implica ya de entrada una falta de planeación. ¿Y con el Estados Unidos que tenemos hoy en día? ¿Con los muros en construcción casi ya empezando? Es que aparte se ha complicado todo el panorama. Desafortunado un caso que quiero comentar en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, que tenemos precios diferenciados en diferentes zonas y que tiene que ver con el tamaño de los ductos. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿y la ciudadanía qué culpa tiene? Que Pemex no haya tenido la infraestructura adecuada y que tengas que pagar más en una gasolina o en otra, depende de dónde vivas. O sea, realmente decisiones que ahora te das cuenta que realmente Pemex fue irresponsable absolutamente, que el gobierno federal no tenía previsto esto y nosotros suponíamos que entonces con el IEPS, aunque lo votamos en contra, no iba a haber este incremento. Creo que a todos nos sorprendió, a todos nos ha indignado. Por eso es que estamos tratando de que se eche abajo esta propuesta del IEPS, cuando menos en el 50%, porque ellos han dicho que si lo eliminan todo, creo que se acaba México y todos sus programas sociales y no les queda para nada, como si realmente fuera el último ingreso. Muy lamentable cómo se ha dado. Nosotros lo que estamos pidiendo es el respaldo ciudadano, porque no tenemos mayoría, para echar abajo este impuesto especial. Estamos también buscando cómo vamos a revertir otras reformas en la miscelánea fiscal, sobre todo por el tema justamente que ahorita mencionabas, de la nueva relación con los Estados Unidos. ¿Esto se discutió ahora que se reunió tu grupo parlamentario para preparar lo que es el próximo periodo de sesiones? Sí, hubo tres grandes temas, a mi juicio. El primero de ellos era justamente el tema del gasolinazo y todas las medidas que se tienen que tomar. No solamente se trata de reducir el IEPS, sino además qué medidas y qué programas se tienen que rediseñar para tratar también de que haya mayor inversión y podamos tener una economía que permita pagar también un precio de gasolina como el que tenemos. El otro tema, obviamente, en la relación con Estados Unidos, se vio el tema del trato del libro de comercio. Bueno, ¿cuándo fue la plenaria? El lunes, martes. De ese lunes a hoy, las cosas han cambiado mucho después de lo que pasó ayer y hoy. Pero bueno, ya en la plenaria se preveía que era imposible negociar con alguien que te agrede. Todavía tú pretendes ir a la casa de que te agrede y que además ya te anunció todas las sanciones o todas las agresiones que te va a seguir dando. Sin ningún margen de apertura, de diálogo, de decir voy a escuchar. Yo creo que ahí se cometió un gran error en anticipar que podía haberse dado algo. Ahora ya resulta este ofensivo que sea Trump quien diga mejor ni vengan, si no es para lo que yo quiero. Sí, el presidente pide una oportunidad de ejercer un liderazgo. Y bueno, lo que yo sí creo y en eso sí coincido es que ahorita en este momento, sobre este tema en particular, no sobre otros, pero sí sobre este, tenemos que ver a Enrique Peña Nieto no como Enrique, sino como el presidente de la República, el que nos representa, el que está a cargo de la política exterior de nuestro país y que tiene que tener el respaldo siempre y cuando también legitime sus decisiones. Creo que fue un acierto decir voy a regresar al Senado y voy a regresar a Conago a legitimar. Creo que ya no va a ser necesario en este corto plazo, pero sí tendrá que diseñarse una nueva política exterior y tiene que estar legitimada y validada. Pero el espíritu de ese no debe también prevalecer, por ejemplo, en los temas de política interior. Pues nos gustaría, pero mira, por ejemplo, en tema económico, lo desafortunado es que no hay ni siquiera un indicio de que quieran escuchar el daño económico que se ha hecho. Hoy seguimos oyendo mentiras. En lugar de disminuir gastos, vemos un promocional donde dicen y tratan de convencernos por qué fue correcto el incremento de los precios de la gasolina. Del otro lado, escuchamos a los encargados de las finanzas de este país diciendo la inflación no se va a dar, no va a ser un efecto. Cuando ya la tenemos. Ya la tenemos. Y luego ya cuando ya pasó te dicen, pero va a atemperarse y en pocos meses esto se va a dar marcha atrás. Igual nos dijeron que iban a bajar las gasolinas y que para febrero esperáramos que bajaran un poco. Ahora ya los pronósticos son a la alza. Entonces, ¿cómo le crees a ese equipo? Y ahí sí cómo respaldas o cómo puedes fortalecer sus decisiones si son contra México. Yo creo que ese es un tema que sí se tiene que trabajar. Te cuento otra cosa. Programas sociales aplicados en el Estado de México para preparar el terreno para las elecciones. En todas las reglas de operación. Por ejemplo, el campo que ha venido también con todo su incremento en el listo impuesto especial en el diesel agrícola. Todo lo que les ha impactado cuando es el campo, tal vez nuestra mejor arma de negociación con Estados Unidos, porque ellos requieren alimentos y nosotros somos lo que más producimos, lo que más exportamos. Incluso es más benéfico que las remesas. Y en lugar de apoyar y fortalecer el campo, tenemos programas opacos, oscuros, poco transparentes, poco efectivos, que no están dispersos para todos los que lo requieren. Y además les imponemos cargas como esta. Quitamos estímulos. No se les atiende para que tengan un consumo de energía eléctrica preferencial. O sea, finalmente parece que hacemos las cosas para acabar con lo poquito que produce en este país. Más la carga de la corrupción y las organizaciones agrícolas vinculadas al sistema. En Guanajuato damos nota de eso. Hay organizaciones que no se dedican a nada al campo y que reciben millones de pesos. Y sin embargo, hay productores que no pueden pagar ni siquiera para tener el agua en el pozo. O sea, ¿cómo va a ser posible que tengamos estas diferencias? Aprovecho el tema económico para pasar al ámbito local, porque aquí también nos pega muy directamente la cuestión. Hemos apostado mucho a la llegada de capital extranjero por la ventaja de la mano de obra barata. Y hoy vemos que una orden ejecutiva, que lo puede hacer Donald Trump, cobrando impuestos fronterizos a los productos que tengan mano de obra extranjera, podría dejarnos fuera de la jugada. Es un riesgo real. Antes podría ser, de eso no va a pasar, la globalización, etc. Pero hoy sí, era muy frágil. Yo creo que lo único benéfico de las crisis tenemos que tratar de sacar, aún en las crisis sacar lo mejor que pueda ser posible, ha sido justamente que volvemos al discurso de la importancia de lo local. Tenemos un país donde la pequeña microindustria y servicios y comercio son los que producen el 80% de nuestro PIB. Pequeño comercio. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta, pequeños productores. Tenemos un campo que realmente es nuestra mejor fuente de negociación y de exportación a cualquier país. Todos los países, todos los continentes requieren alimento. Creo que esto sí nos vuelve a ser un planteamiento distinto. Y qué desafortunado que sea en medio de una crisis, pero qué bueno que cuando menos en este momento se vuelva a ver hacia lo local. Hablemos del consumo de productos locales. Hablemos de incentivos a la producción local. Y ojalá que podamos nosotros ya generar programas donde también estos apoyos económicos que se le daban a las inversiones extranjeras, ahora cede para los inversionistas locales. Pero sobre todo a mí me gustaría muchísimo que esto fuera una enorme oportunidad para que los productores pudieran recibir apoyo para ser organizados y comercializar sus productos y que podamos tener entonces nuevos grandes transnacionales comprándoles su producto sin valor agregado y luego regresándolo a México con costos más altos. Creo que ahorita es una enorme oportunidad de que se pueda hacer, de que se cambie la política económica en nuestro país. Digo, lástima que es en medio de la crisis, pero creo que Guanajuato es un extraordinario ejemplo de lo que se tiene que hacer. ¿Estarías de acuerdo con que es un momento para golpes de timo? ¿Que los gobiernos, el federal y el estatal tendrían que reconsiderar cosas? Totalmente. Creo que ahorita nos cambia la política económica, nos cambia la política hacendaria, nos cambia la política exterior. Creo que es un momento que también hay que reflexionar porque a nivel global también todas las economías están tendiendo otra vez a las cuestiones internas y volver obviamente a proteger su mercado interno. No ves a los gobiernos pasmados, Mayra. Mira, ¿qué me preocupa? Y lo tengo que decir, sé que este es el momento de cerrar filas con el presidente de la República, pero yo quiero hablar de Peña Nieto y su gabinete como tal. ¿Es complicado que un presidente que tiene una popularidad del 12% o una aceptación del 12% pueda conducir y pueda generar la confianza para que todos los sectores se unen en un programa, en una política que no sea solamente de gobierno? Pero además tenemos un gabinete que realmente es de pena. El solo hecho de que se haya nombrado a Videgaray creo que fue insultante. No, y su primera actuación es un fracaso. Entonces... Ni el yerno lo trató bien, que era su amigo. Pero aparte es absurdo que pretendas que una política de un país esté en manos de una persona que tiene un amigo. O sea, estamos reduciendo la política exterior de un país a la amistad de una persona. Perdón, pero lo que teníamos siempre a buen resguardo y en buen cobijo era la política exterior de México, reconocida internacionalmente. Por eso estamos invitados a tomas de decisiones, de asuntos que no necesariamente le competen a México por la calidad de nuestro servicio exterior mexicano. Porque se pronunciaba institucionalmente en defensa de la República y de los tratados internacionales. Y de repente llega alguien y dice que porque soy amigo de... Y si se pelean, se cae el país. A mí me dolió mucho oír de un funcionario, no recuerdo que dijera. Es que si tomamos las decisiones... ¿Quién era? Perdón. Si tomamos las decisiones correctas. Pero bastaron dos tuits de Trump para que se cayera todo. Perdón, pero una economía que se puede caer por un tuit, creo que ya era la medida de preocuparse en lugar de culpar a que otro, un tercero, escribió algo. Yo creo que eso es lo lamentable que tenemos. Y en el PAN, los diputados en la plenaria, ¿hubo acuerdos? ¿Hay consenso? Sí, sí hay y ya grupos de trabajo se constituyeron. No los divide la asociación presidencial. Mira, hay temas que no te pueden dividir. Y creo que no nos pueden dividir ni siquiera como partidos. No, porque Osorio y Videgaray si estaban peleados, si siguen peleados, si mid, y parece que eso paraliza mucho al gabinete presidencial también. Pero yo la verdad creo que se va a tardar esto en componer, porque no hay forma de que arriesgues a tu país. También dicen que en la asamblea de este fin de semana había por Rosa Moreno Valle cada vez que hablaban allá. Pero ese es un tema interno de una elección. Pero como grupo parlamentario, yo lo que vi es un enorme compromiso de sacar adelante unos temas. Se tomaron acuerdos para generar grupos de trabajo, justamente para definir alternativas en los temas que he mencionado, incluido también el de seguridad, que no lo quiero dejar de mencionar, que ahorita pasó como un segundo término, pero que es el gran tema, sigue siendo el gran tema en México, no lo podemos obviar. Y que tiene que ver justamente con el... El gran pretexto de todo el mundo para el muro es que le exportamos marcos y asesinos y voladores. La seguridad está en el ojo del mercado. Y justamente se trata de ver, un llamado que ya había hecho el General Cienfuegos, de cómo regular la actuación de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, pero en general de las Fuerzas Armadas en las entidades y en los municipios, para que tampoco nadie se lave las manos y diga, yo ya pedí ayuda allá más arriba y no me toca hacer nada. Pero también, de parte del gobierno federal, que no desarticulen la policía local y la policía estatal. La ley de seguridad interior que también se preocupa. Eso es justamente lo que se trató, de cómo se iba a compaginar tanto lo del mando policial como la seguridad interior. Esos son de los temas que ya se establecieron las mesas de trabajo. Creo que son los temas fundamentales para el país y creo que en eso estamos todos en el mismo sentido, independientemente de las preferencias de la próxima candidatura a la presidencia de la República. Bueno, temas estatales. Temas estatales. También haría que falta una reconsideración, ¿no? A ver, Guillermo Romero Pacheco, secretario de Desarrollo Económico, lo sigues viendo ahí. Yo creo que él... Pablo Bañuelo es un operador político en desarrollo agroalimentario. De esa no voy a opinar porque luego voy a decir que tengo interés en el asunto, pero en general... Si fuentes que ya dejó la subsecretaria. Ya la dejó la subsecretaria. Bueno, es decir, que hablas por la herida. Pero de cualquier forma desconozco realmente cuáles sean los programas que se han implementado. La verdad es que no tendré información para opinar en ningún sentido. Pero en el caso de Desarrollo Económico sí me parece que aquí está el gran reto. Tiene ahorita Guillermo una enorme posibilidad de imprimir justamente su dinámica, de imprimir su sello en esa secretaría, generando una nueva forma de contribuir al desarrollo económico de Guanajuato. Y bueno, pues yo lo que sí creo es que como las circunstancias han cambiado tan recientemente, creo que hay que darle algún tiempo para que lo haga. Ya le dimos dos años desde que Héctor llegó a León. Pero creo que siguió una dinámica que ya estaba establecida y creo que ahorita ya las circunstancias cambiaron. Bueno, eres muy benevolente. Creo que puede hacerlo. Creo que puede hacerlo. El tema de seguridad. Está el caso de San Miguel Allende, está la actuación de la Procuraduría, de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, ahí sí, obviamente, primero no puedo coincidir en que se señale que no va a cambiar la política de seguridad en el Estado, cuando justamente a nivel nacional, desde la propia General Cienfuegos, está diciendo así ya no está funcionando. Aquí tiene rato que no está funcionando. Aquí creo que sí se tiene que hacer un replanteamiento. Ayer hubo reunión de la Mesa de Seguridad. Y la ciudadanía lo está exigiendo. No creo que baste con que nosotros estemos convencidos de que estoy haciendo las cosas bien. Quien tiene que estar convencido es la ciudadanía. Y ahí están los datos, ahí están las encuestas, ahí están los resultados, ahí está la percepción. Totalmente documentada. En materia de seguridad, la ciudadanía se siente más insegura que antes cada vez. Entonces, bueno, yo creo que ese es un tema que creo que se tiene que reflexionar y ya les corresponderá ver si la persona que está a cargo lo va a hacer o va a tener que venir la ciudadanía a través de estas mesas a tratar de implementarlo. Creo que algo se tiene que hacer. No va a poder seguir así. ¿Qué opinión te merece la frase de Miguel Márquez de confío ciegamente en Carlos Samarripa? A mí me parece, si yo fuera funcionaria y fuera Carlos Samarripa, estaría muy contenta y muy orgullosa de ello. Pero creo que no es suficiente porque quien tiene que confiar en la institución es la ciudadanía. Yo, si fuera mi jefe, estaría muy contenta. Pero creo que es una frase que le sirve solo al funcionario, pero no sirve para resolver un problema de dudas que se ha generado en la población sobre la actuación de la Procuraduría. Ya te pronunciaste sobre San Miguel Leyende, dijiste que veías viable una intervención externa. De hecho, presentamos un punto de acuerdo solicitando que se trajera el caso por parte de la Procuraduría General de la República. Esto dado de que en un principio la información que dio la propia Procuraduría es de que la intervención se había dado en razón de que había un grupo delictivo, cuestión que le corresponde atender a la Procuraduría General de la República. Después se señaló... Se informaron, hoy lo dice el comisionado de la Policía Federal, que el C5 no tuvo información verídica. Después se señaló que eran dos hechos aislados, que habían entrado a una finca y casualmente en la finca de un lado se había cometido este terrible acontecimiento con los menores. Hasta donde lo entendí ayer en la entrevista, sí había algo de relación porque el velador sí reaccionó y la finca y hay hasta vehículos. Es que las versiones han venido cambiando. Entonces, bueno, yo creo que finalmente esto, lo que sucede desde mi punto de vista es que no deja una claridad en la población de cómo se actuó y yo sí considero un enorme error que el Procurador lo primero que haya salido a declarar es decir que los ministeriales actuaron conforme al protocolo. Porque desde ese momento él ya estableció que su prioridad era hacer la defensa de la actuación de la ministerial más que la búsqueda de la verdad. Yo no estoy diciendo que hay un inocente que está encarcelado porque yo no lo sé, no conozco el expediente ni tengo las pruebas. Lo que yo sí estoy diciendo es que cuando menos se vio parcialidad desde un inicio por los encargos de hacer la investigación que debería de ser justamente imparcial. Es por ello que yo considero que es necesario que la Procuraduría intervenga en este caso. Pero alguien me decía, no es fácil porque el caso ya está judicializado. ¿Cómo puede ocurrir esta intervención de la Procuraduría? Es que a mí me ha llamado la atención nada más dos cosas importantes. Primero se dijo que era porque habían entrado con un grupo delictivo. En ese momento la atracción debía ser inmediata y debió haberse notificado. Incluso se presentó luego una solicitud de ampliación por el intento de asesinato de homicidio a cinco ministeriales que luego ya no sé, entiendo que esa ya no prosperó. Con el anterior abogado defensor. Entonces, bueno, vamos a tener que ir viendo, pero por supuesto que tiene facultades de atracción y eso ya lo tendrá que también definir. Yo no conozco, como no estoy defendiendo una de las partes, yo estoy pidiendo que la Procuraduría se mantenga como debe ser, creíble, confiable por la ciudadanía. Para mí la Procuraduría es el brazo para mantener el Estado de Derecho el más importante. Porque la policía puede, cualquiera puede cometer un delito, la policía puede detenerlo, pero quien se encarga de demostrar que no hay impunidad y que hay justicia es la Procuraduría y es el Poder Judicial. ¿Tú cómo ves? Por eso me parece importante cubrirla y blindarla. Y si ya hay dudas, a mí me parece que lo razonable y no es contra el Procurador, es en defensa de la Procuraduría, es que lo haga la Procuraduría General de la República y que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que cuando nos den un resultado estemos juntos tranquilos de que efectivamente se hizo bien el trabajo. Y que si no fue así, entonces hagamos que en Guanajuato se respeten los derechos humanos y los procesos debidos. La Procuraduría de los Derechos Humanos es un espacio con todo y sus limitaciones y su limitación a las recomendaciones que había venido consolidándose como un contrapunto cuando había excesos de las autoridades. Recuerdo actuaciones como el caso Palomo en San Felipe donde un hombre muere torturado por ministeriales y la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos entonces bajo el liderazgo de Gustavo Rodríguez Junquera que además estaba recién llegado también permitió que ese asunto se esclareciera muchísimo y que además dos ministeriales fueron vinculados a proceso en aquel momento no era el término porque todavía no estaba la justicia penal acusatoria pero bueno, fueron procesados. Y hoy muchos tenemos serias dudas sobre la actuación de la nueva Procuraduría de los Derechos Humanos. Nos preocupó particularmente que en medio de esto el procurador decidiera irse a tomar un café con el gobernador Márquez para ponerlo al tanto de sus planes cuando es una entidad autónoma. ¿Tú cómo los ves un poco desde fuera? Mira, yo lo que vi desde fuera es que desde el momento en que yo pronuncié que fue mucho antes del acuerdo fue desde que sucedió el hecho que se necesitaba la intervención de la Procuraduría atendieron inmediatamente, subieron información a través de las redes, subieron lo que ya estaban haciendo. me pareció que fue una actuación oportuna y debida. Nosotros solicitamos en el punto de acuerdo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interviniera y la Comisión contestó que ya está en coordinación con la Procuraduría. A mí eso la verdad es que me da una enorme tranquilidad y me parece que también fue correcto de parte de la Procuraduría Estatal el que este es un caso mucho más complejo porque involucra muchos términos que incluso son, insisto, del tema federal. Yo creo que el hecho de que haya solicitado apoyo para revisar peritajes y con otros especialistas nos va a dar más tranquilidad a todos. Esperemos que así siga, que no haya ninguna alteración en el proceso. Tal vez haya sido un error encontrarse o esperemos también que haya sido nada más un espaldarazo del gobernador para decirle que estaba en toda la libertad de hacer su investigación. Bueno, muy bien. No hagas cosas buenas que parezcan. Pero esperemos que haya sido más bien el respaldoso de la actuación precisamente porque está recién llegado y porque también, al igual que mencionaba la importancia de algunas instituciones, la de derechos humanos, bueno, creo que es el órgano garante del ciudadano y tiene que mantenerse... De las pocas ventanillas. Sí, y tiene que mantenerse así sólido y tiene que mantenerse también independiente. Bueno. Mayra, León. León. Aquí también hubo lío, aquí también aumentaron el transporte, aquí también hay inconformidad ciudadana y también ha habido poca sensibilidad para sentarse y escuchar. Creo que ya empieza a haber una ruta para un diálogo entre organizaciones que se han inconformado y que ofrecen alternativas para el tema del alza del transporte de dos pesos. Primera vez que se aumentan dos pesos en muchos años, un porcentaje alto. Y bueno, que impacta a la ciudad, que además está muy enojada porque dice que se ha deteriorado mucho la calidad del SID, ¿no? Bueno, yo debo comenzar diciendo que a mí me tocó como secretaria del ayuntamiento participar en las mesas que permitieron también el incremento del transporte. Este incremento se basaba en estudios que determinaban cuántos kilómetros recorría, qué depreciación tenía el autobús, el camión, el que se trasladaba, cuántas personas lo utilizaban. Porque también había lugares que aunque tuvieran poca población que lo usara, pues es su derecho el transporte público y lo teníamos que hacer que llegara. La frecuencia de las rutas. Y con todo eso se hacía un estudio actuarial y se determinaba cuál era lo que se tenía que percibir. Incluso había reparto, las líneas que más población tenía, tenían que contribuir con las que menos tenían porque lo importante es que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan el mismo servicio. Esa información formaba parte del acuerdo. Y este es un cuadro que cualquier ciudadano podía consultar y decir, mi camión va a pasar cada 15 minutos, cada 18, cada 20. Si es de 7 a 9, pasa cada 15. Pero si es las 10 en delante, es cada media hora. Y así se iba haciendo un estudio. Había un inspector que se checaba y veía que pasaban en la ruta. Desde la administración anterior, una de las cuestiones con las que se pretendió favorecer a los transportistas fue dejarles que espaciaran las rutas. Y fue donde comenzó el gran decremento en el servicio y la ciudadanía lo señalaba. Ya tarda media hora. Pues claro, se ahorraban una corrida, cobraban lo mismo, pero ya no gastaban eso. Creo que al final esto permitió que ya no había inspectores, empezó a bajar la calidad del servicio. Y creo que ahora que se da este incremento y no se aclara a qué tengo como ciudadano derecho en este transporte, cuál es más caro, pero que debería de tener cierta calidad, por supuesto que causa enojo. Pero también me parece que es poco transparente que no se presente el estudio y que yo no tenga derecho a saber cada cuando pase el camión. Que debe ser información pública, ¿no? Es información pública. Es de hecho parte del acuerdo. Tiene que ser parte del acuerdo. Yo tengo que saber... Incluso hay países que te dicen en dos minutos pasa. En el metro en la Ciudad de México te dicen en tres minutos viene. En alguna de las estaciones. Entonces creo que esa parte como que no se tiene. Que hay compromisos que se suscribieron, cuáles son los plazos, cómo se va inmonitoreando, cómo se da el seguimiento. Yo entiendo que puede haber una razonabilidad en el incremento, pero no la conozco porque no tenemos la información. Y no la tenemos los ciudadanos en general. También debo decir que yo como diputada no me he acercado a ver este tema en específico. Lo digo como una persona que está viendo de fuera. Es un tema que creo que corresponde al ámbito local en el que no he intervenido de esa forma. Pero lo que sí pido por cuestiones de transparencia es que se señale con claridad a qué tiene derecho el ciudadano, qué acuerdos se suscribieron, cuándo se van a cumplir y también la frecuencia de la ruta, los kilómetros recorridos y el número de usuarios que se supone se tienen. Les quiero comentar un caso. Cuando nosotros abrimos una de las etapas de CIR, siendo yo secretaria del ayuntamiento, se tronó, no sé si recuerdan, que de las joyas bajaba y la gente estaba que no podía tomar el autobús porque se llenaba y se llenaba. Porque los transportistas dijeron que lo usaban mucho menos personas de las que realmente lo usaban. y se generó toda una infraestructura para ese pequeño número de usuarios. Algo de dolo, porque ellos tienen la información. Ellos tienen los números y era entre el del camión que cobra por aparte, lo que no nos quisieron declarar, lo que no quieren entrar a la bolsa general del fideicomiso. Al final se creó una infraestructura, fíjense la responsabilidad, una infraestructura que no daba abasto a la necesidad. Ahora vuelve a pasar lo mismo. Hay un incremento y seguimos sin saber. Yo sí quiero saber si el camión de las 10 dicen que se suben 20 personas, si es cierto que solo son 20 para ver si es legítimo el incremento o si alguien no lo está reportando. ¿Lo vas a pedir como diputada? No lo quisiera pedir como diputada porque me parece que este es un tema que ya traen los ciudadanos y que han exigido mucho mantenerlo en el ámbito ciudadano. Ya hemos tenido algunas pequeñas diferencias con algunos de los grupos cuando intervenimos políticos en este tipo de temas que ellos ya asumieron. pero yo como ciudadana sí me parece que es uno de los temas que le tienen que presentar y espero que estos ciudadanos organizados lo escuchen y puedan tomar la palabra. Otro día te pregunto de la sucesión en el gubernamental en Guanajuato. Creo que hay tiempo y ahorita no todos tranquilos. Ahorita pongamos en orden al país. No, pero si te quiero preguntar otra cuestión más personal. ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo evoluciona tu tratamiento? Bien, muy bien. ¿Cómo has estado trabajando? Muy contenta. El día de ayer me hicieron la quimioterapia. Vengo un poco cansada, se nota. Y yo aquí agotándote con tantas preguntas. No, bueno, es mi trabajo y creo que esto me hace sentir mejor. Pero afortunadamente después de varios meses que yo tenía un marcador tumoral muy alto, por fin lo tengo muy cerca ya de lo que es un rango regular. La quimioterapia pues sí es agresiva, sí cansa, pero me ha permitido trabajar. Y a mí me parece que lo más importante es que me quitó algo que luego a los políticos nos hace mucho daño, que es este tema futurista. Cuando estás en una situación como esta no tienes esa oportunidad de planear un futuro porque no sabes ni si pasado o mañana vas a estar con mucho ánimo. Estás concentrada en tus asuntos. Y eso me ha permitido volver a los temas que creo que son los que más me gustan, más me llenan y me hacen sentir mejor. Entonces, bueno, Dios sabe por qué hacer las cosas. Y bueno, en eso estaré pensando más en qué vamos a hacer para resolver lo que está pasando en este momento. Tratando de seguir adelante, salir adelante ya del proceso de quimioterapia. Yo sé que el cáncer no me va a matar, pero sí quiero terminar ya la quimio y tener más fuerza, pero también quiero agradecer que esto me dio la oportunidad de no perder el piso. Me vuelve a aterrizar. Mucha gente ha estado cerca. Me vuelve a aterrizar y le agradezco a muchos quienes he estado orando por mí, pendientes de mí, te agradezco y que me han tenido paciencia. Y tu familia también, apoyándote mucho. Todos, todo. Qué bueno. Muchísimas gracias. Todo va a salir bien, Mayra. Muchísimas gracias. Hablamos de grilla la próxima vez. Perfecto. Sirve que se caliente más el ambiente. Mayra Enríquez Van Der Kamp, diputada federal, trabajando duramente y luchando además con un padecimiento terrible, pero con un ánimo envidiable que a mí solo me causa admiración. Gracias. Regreso en un momento. Gracias. Gracias.